El CD ahora se convierte en el nuevo enemigo del pueblo. No vamos a decir que es de los mismos de siempre. Ahora vamos a decir que el CD está compuesto por lo peor de siempre. Nosotros que creíamos que había un nuevo aliado en el CD, porque en realidad en este momento, hasta que termine esta asamblea, hay un representante digno de llamarse diputado del pueblo, que es Juan José Martel, una persona honrada que ha luchado por los derechos de los salvadoreños, ha luchado hombro a hombro con el presidente Bukele para todo lo que beneficia a la población. Y ahora vienen estos del CD y lo dejan fuera de la nómina, que es una vergüenza. Qué vergüenza cómo ahora el CD se ha vendido a la oligarquía. Yo estaba viendo la entrevista que le hicieron a Aldo. Aldo, en realidad siento pena ajena por ti, cómo te tienen, cómo te usan. No puedes decir la verdad, no puedes hablar más de los límites que te dan. Y en realidad, Aldo, yo creí que eras una persona digna, que eras una persona que trabajaba para el pueblo, pero en realidad te has vendido junto con los que agarraron el CD. Qué lástima que ese partido apenas acaba de renacer y ya falleció, porque un voto de la gente honrada no lo van a tener. Ustedes van del nacimiento a la tumba, se enterraron. ¿En qué cabeza se les ocurre dejar al diputado Juan José Martel fuera? Es una vergüenza la que dan ustedes del CD. Se han vuelto nuestros enemigos. Gracias.